buenas noches comunidad cripto espero que estén muy pero muy bien a ver vamos directamente a lo que va a ser el corto de btc en este en esta noche si un nuevo trabajo te puede no sé si sorprender porque de ayer a hoy fuimos muy claros si vamos a que tenemos para mañana te parece suscribirte la campana seguimos en las redes sociales twitter o instagram pero si vos querés pertenecer al grupo privado saber nuestras entradas salidas tanto en spot como en futuros lo vas a lograr mandando un mail a invertite oficial si lo tenés ahí abajo vamos con el trabajo que hay nuevo bastante pero vamos directamente al corto si sin mucha vuelta sin mucha vuelta mira vamos a ver vamos acá primero lo que tenemos que tener en cuenta es que este es el gráfico de 4 btc si no tengo que tener en cuenta que esta disminución que te lo había comentado de ayer a hoy si no o sea lo habíamos proyectado salió tal cual y por lo menos algo sirve el trabajo ahora la pregunta es nosotros estamos acá que hacemos ahí si veamos tenemos por el momento estamos todavía por debajo de la media importante si esta media que conocemos que la de 21 periodos y la suavizada si ahora si también tenemos que decir que tenemos un movimiento según el dmi negativo con fuerza confirmada por encima de 20 puntos si ahora también tengo que agregar que encima de hecho hubo un volumen totalmente negativo por encima del promedio pero fijate el patrón que está empezando a trabajarse en estos momentos si el patrón que estaría viendo es lo que vos conoces como una divergencia tanto en el rci lo vamos a poder ver si esto acá y esto acá esto empieza a trabajarse lo que se conoce como divergencia de hecho en el rc en el edad x también lo vas a ver acá si se va a confirmar en el edad x si en el rc ya lo estás viendo si vos crees de alguna manera asegurarte algún trade digamos lo que es lo que sería como resultado rango y su vida decir una divergencia alcista y bueno esperate que la de que se devuelta así que esto negrito se devuelta una que se devuelta confirmado y le damos a dar obviamente la siguiente proyección que yo te lo voy a dejar acá si esto es así rango y avance y listo lo que pasa que es un pequeño trade estamos hablando de que va puede llegar a tocar los 22 mil 450 no es mucho sí pero bueno si alguien se quiere matar la realidad es que yo pere esto no lo voy a no lo voy a jugar de hecho te voy a sumar mi 3 por ahí va a estar fue algo rápido aproveche directamente lo que fue el tema de poble y demás que se yo y listo no te voy a embolar mucho pero la proyección la tenés en pantalla así por lo que estaría observando fíjate que no fue muy descabellado lo que estuvimos trabajando y lo que estoy opinando en estos momentos insisto fue lo que operé por lo menos aprovechando la volatilidad entiendo que mañana estará poble también hablando conversando otras cosas pues trataré de aprovechar también ese movimiento como para poder incorporarme y ver que tenemos de intra diario durante ese desarrollo si claramente no vamos a poder operar con ustedes pero bueno háganse sepan que se podría aprovechar a veces hay momentos para poder hacerlo saludos enorme gente espero que estén bien acordate de suscribirte a la campana de seguirnos en las redes sociales y no te olvides de que te puedes sumar a las clases de trading mandando un mail a invertite oficial si quieres aprender súper recomendado y todo más hay todavía promoción activa si quieres entrar al grupo privado y más si sos del grupo y crees clases si quieres clases vas a tener la mejor a nivel profesional que te va a poder ayudar si saludos y nos estaremos viendo chau